¿Qué tal gente? Estamos empezando este quinto programa de ¿Qué hay detrás de la música? Y como su nombre lo dice, trata de todo lo que pasa atrás de un show, todo lo que hay atrás de un escenario, todo lo que tiene que pasar para que el rock y la música suceda. Este programa llega cortesía de Organización Muro. También damos las gracias a Roxy Rock House allá en Vallarta. Le mandamos un saludo a todos allá y bueno, cáiganle allá el mejor lugar del rock en Puerto Vallarta. También a, vámonos de fiesta, mobiliario, catering, mobiliario, camerinos, todo lo que tiene que ver con sentarse bien y sentirse bien. Y el buen taco. También ahorita nos vamos a degustar unos tacos. Y vamos a empezar la primera vez que tenemos damas. Vamos a empezar con las damas. Miner Fernández, ¿cómo estás? Gisela Sánchez por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Beto Pérez por allá. Enhorabuena. Y Humberto Briones. Bien, gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Y bueno, esto como dice su nombre, se trata de saber qué hay y todos los que componen esta cuestión de la música. Y don Beto, ¿usted qué hace acá en esto de los shows en la música? Mira, mi nombre es Alberto Pérez Sánchez. Me dicen Beto Pérez o don Beto, don Beto, por el comercial aquel del tiempo de Carlos Salinas. Yo tengo una empresa llamada Vámonos de Fiesta, la cual nos dedicamos a la renta de mobiliario, salas lunch y perequeras principalmente para todo tipo de eventos. Y pues aquí estoy invitado. Gracias por la invitación. Bienvenido. Minerman, ¿tú qué haces en este medio del espectáculo? Pues mi especialidad son los medios, relaciones públicas y pues qué lleva, conferencias de prensa, boletines de prensa, comunicación entre la prensa y los artistas o la prensa y el evento o el concierto. Toda la comunicación entre medios y el concierto o el artista. Y la logística ya durante el desarrollo del mismo, del concierto o evento. Gisela, cuéntanos. Bueno, pues inicialmente comencé en la música con mi banda de rock, poco después y desde entonces, desde hace casi 12 años, soy parte de un programa llamado Modular que apoya la escena independiente, especialmente la musical. Y pues he tenido la fortuna de ver, como tú, grandes propuestas que han hecho maravillosas cosas y otras que a lo mejor por una u otra circunstancia no, pero que tienen mucho talento y pues aquí seguimos. Humberto, cuéntanos tú. Pues yo me encargo de la seguridad de todos los conciertos que nos contratan, la logística, el vínculo con las dependencias municipales, elaboramos planes internos para protección civil y también manejamos lo que es ambulancias, paramédicos, en sí, todo lo que pueda ser seguridad en un concierto. Y bueno, todo tiene un principio. Vamos a empezar ahora de izquierda, derecha. ¿Cómo fue que llegaste a este medio de la música? ¿Hubo algún hecho, algún concierto o algo que te dijera yo quiero estar en esto o cómo fue que empezaste? Mira, yo me empecé a relacionar en los partidos de fútbol. De hecho, es nuestro fuerte, manejamos la seguridad de los tres equipos de aquí de Jalisco y pues empecé, combiné mi estudio con, empecé desde abajo, me fui relacionando, de ahí pues fui creciendo hasta que ya llevamos como con sea, ya llevo 18 años con la empresa y pues ahí vamos creciendo gracias a Dios. En el fútbol no es nada fácil la gente, ¿verdad? No. ¿Es más dura la gente en un concierto o en un partido? En un partido. ¿En un partido hay más euforia? Sí, hay más euforia, aunque dura menos la euforia, pero sí se salen más de control para mí en un partido. ¿Tú Gisela, cómo llegaste? ¿Hubo algún momento en tu vida que dijeras yo quiero estar en esto? No tenía ni la menor idea que iba a dar también un giro y que además de estar en la música como parte de una banda luego iba a estar conduciendo y todo eso, no tenía ni idea. Se dio casual por cosas circunstanciales como suelen suceder las más especiales. Por ahí había un casting que yo no sabía, de repente, ándale que seguía ahí en lo del casting y al final pues ya era parte de ese programa que al principio se dio en televisión y que ahora está en radio. Entonces, está súper padre porque estar en los dos lados, el lado de como músico y sobre todo en una escena independiente que es tan complicada y de repente estar del otro lado en donde ahora pues eres parte de un medio, vaya, te das cuenta de muchísimas perspectivas que de una u otra solo no las ves, ha sido muy interesante. Digo, también producen conciertos tú y Pepe y bueno, ahora sí que abarcas más ramos de esto. Todo empezó a llegar, una cosa fue llevándonos a la otra, por ahí también estábamos con lo que por el momento se encuentra en Pausa que es Beca Live, un foro bastante, siempre apoyando también que estuviera la escena independiente. Creció bastante padre, muchísimas propuestas llegaban y todo, sí te das cuenta de la necesidad que hay de hacer un apoyo fuerte a las propuestas independientes, ha sido muy padre. En tu caso Minerva, ¿cómo viniste a dar a ser encargada de prensa y este tipo de cuestiones? ¿Hubo algún hecho que te dijeras yo quiero estar en este Arbuende? Yo comencé al revés, comencé haciendo radio, tele, prensa y también como dice Gisela, pues para apoyar la escena independiente, ¿no? O sea, local, la de Guadalajara y sus alrededores. Y no sé, una de un momento a otro ya comencé a trabajar en shows porque las bandas me contrataban. O sea, he hecho de todo, pues independientemente de medios hasta videohomes y de todo hice cuando era chica hace como unos 19 años. Fue de todo y sin medida, ¿no? Ajá. Y ya de ahí me pasé a los conciertos y a promocionar, sí, hacer la RP de las bandas. Lometo, ¿usted cómo llega a este medio del espectáculo? Yo llego sin querer. Hace casi 40 años, como a todos que nos gusta el ruido, la música fuerte, tenía ahí un, compré un equipo de sonido sin la intención de dedicarme a este medio. Por hacer del destino, un amigo me invitó, le presté el equipo y me empezó a dar dinero. Empecé como DJ, armé un equipo, después, hace unos 20, eso fue hace casi 40 años. Hace 20 años empecé con mobiliario porque empecé a ver la falta de ese tipo de equipos en los eventos. Siempre estaba la mesa de metal o la cojinada, digo, la silla cojinada con la mesa rectangular y ya. O la de Pepsi, ¿no? Ándele, la de Cidralaga principalmente y Coca-Cola. Pero un mueble cómodo, bonito, que te sintieras a gusto y que fuera elegante, no lo había. Empezamos con sala lunch, con periqueras, salas puff y cositas de, sobre todo, muebles de sala y periqueras. Es lo principal que nos ofrecamos y que se vean bonitas. Y claro, que estén cómodos porque están ahí cuatro o cinco horas. Y bueno, ahorita nos platicará de los camerinos, de cómo es que se hace un camerino para que, como dice el artista, esté cómodo. Y bueno, ¿en qué consiste tu trabajo? Vamos acá de izquierda a derecha otra vez, Humberto. ¿En qué consiste tu trabajo en este medio? Pues, primero, coordinarme con la gente, los empresarios o radiodifusoras que nos contrate, empezar a elaborar el plan de trabajo para yo así presentarlo y trabajar, yo creo, un mes, mes y medio antes con Protección Civil que vamos trabajando de la mano para que nos autoricen el plan interno, el famoso plan de contingencia que en cada concierto, en cada partido, en cada evento donde hay masas tenemos que elaborar y pues de ahí ya convocar a la gente, ponerse de acuerdo si hay que ir por el artista, hacer la logística de llegada, salida, cómo recibir al público porque no es lo mismo trabajar un evento de niños a uno de rock, de banda, o sea, son muchos puntos que hay que tomar en cuenta y ahí se lleva el perfil del elemento también. Ah, ok, o sea, hay diferentes elementos como para diferentes situaciones. Así es. alguien que atiende damas ese tipo de elementos. Sí, 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 con niños también hay que llevar ciertas, bueno, más femeninas que chavos porque sí, el tacto es muy diferente y para que no se malinterprete también con los papás, con, es una serie de cosas a cuidar, no nada más llegar y poner al. Sí, en estos momentos muy delicadas, me imagino de repente. Así es, es igual en el estadio, la gente de porra, no voy a meter chavas porque no, no, hay que llevar un perfil más rudo porque sí está más pesada ahí la cosa. Tú Gisela, cuéntanos cómo es que llevas a cabo tu trabajo. Pues básicamente soy la presentadora de las propuestas que salen, que están en el programa que voy a tener de invitados, así que pues para mí es siempre un placer estar conociendo nuevas propuestas cuando nunca lo había hecho antes y aquellas que continúan se mantienen y siguen creciendo, pues es fabuloso ver cómo van logrando poco a poco abrirse camino. En modular es prácticamente mi trabajo y bueno, con respecto a lo que es el venue que en estos momentos está pues totalmente parado por la contingencia, pues de igual forma es abrir el espacio a todas esas propuestas que tienen una buena calidad musical, que tienen esas ganas, que tienen el compromiso y que justamente mostrando todo eso a la hora de que ya tú ves en el escenario su trabajo, la respuesta del público y de ellos como banda es fabulosa. Te queda claro entonces que si hay talento, si hay ganas, si hay un trabajo en equipo se hacen buenas cosas. Minerva, tú cuéntanos en qué consta tu trabajo de prensa. Pues depende, si es para promocionar una banda siempre es como muy importante saber qué traen nuevo, o sea, si van a presentar un disco, un sencillo, con todo el show, o si es un concierto o nada más, o sea, cuál es el motivo para que yo pueda hacer la promoción ante los medios. Si es un festival, pues también ver cuál es el, para qué target va, las bandas que van a participar, todo, o sea, tengo que empaparme como de toda la información y cuando es festival, sí, banda por banda ver cuáles son como las más, de las más famosas hasta las más chiquitas y de ahí voy viendo por dónde le doy a la promoción, porque hay un amplio, muchísimos medios, como el de Gisela, como el tuyo, entonces para todo hay, porque puede ser a lo mejor una artista rock pop y no entra quizás en tu programa, pero entra en otro, entonces podemos hacer ruedas de prensa, giras de medios con entrevistas, armarles el boletín por semana, depende de, si es un festival lo vas haciendo como cada 15 días o cada semana, depende del tiempo que te den para hacer la suficiente promoción y ya el día del evento encargarte de las acreditaciones de prensa, encargarte de los medios, del pit donde van y toman las fotos, que es lo que platicábamos hace rato, dar la atención a los medios a la sala de prensa, si hay artistas que dan conferencia, pues agendarlas y atender las conferencias de prensa y pues más bien así como entre el artista y el evento y los medios, ahí está mi trabajo. Y don Betón, usted cómo llega a un concierto, cómo es esta logística, qué es lo que… Mira, mi objetivo es que el artista esté cómodo porque es el lugar donde está previo a su actuación, entonces debe estar en un lugar que no esté estresado, que le dé comodidad, que le dé un… que no lo estrese con un buen mobiliario es cuando se enfocamos principalmente, que el artista esté cómodo y sin estrés. Ok, Humberto, cuéntanos ¿cuáles son los problemas más frecuentes que te encuentras para que lleves a cabo tu labor? En un concierto, la gente que no trae boleto, la gente que influyente, que se quieren meter a otra zona donde no, incluso pues prensa también hemos tenido muchos problemas, pero nosotros firmes, pues hasta que nos den la orden, así se ha… me ha pasado con familia del empresario, pero nosotros no los conocemos, nosotros nos contratan para hacer esa labor y pues ya después será que nos arreglemos con el empresario, pero nos dan la razón al final y hablan con su familia, con sus amigos o mucha gente que ni son familiares, escuchan el nombre y ya quieren hacerse pasar por algún… Algo nos platicabas a mí de eso, de experiencias, que eso, la prepotencia y todo y ustedes… Pues firmes cumpliendo… Firmes, tenemos que aguantar y a mí me han matado como 60 veces, me han revivido, pero pues es la chamba y nos gusta, nos gusta y por eso estamos aquí ya tanto tiempo. La adrenalina, ¿no? Así es. Tú Gisela, tanto en el venue como en el programa, ¿cuáles son los problemas que a veces te topan? El principal, la disciplina, definitivamente si una banda no tiene en cuenta que estar en la música equivale realmente a cualquier otro trabajo, aunque no ganen en el momento, pues es un proceso y tienen que trabajarlo desde ceros, hay que invertir, hay que invertir sobre todo creo yo la disciplina y que me han tocado grupos que te escriben y que dicen que son la octava maravilla y que ya quieren estar en radio y sonar y cuando les preguntas, ok, pásame el link para ver tu música, no tienen nada en redes, es que si tú quieres salir ahorita en radio y no tienes redes, haz de cuenta que no vas a hacer nada, no, pero es que yo ya estoy preparado, no lo dudo, pero haz algo primero, pero trabaja algo en redes, actualmente si no estás en redes no existes, detalles de esos, no todavía como que esa idea de rockstar desde la nada que entran y ya creen que ya debe de estar el estrellato pues. Vamos a ir a un corte agradeciendo el espacio de Organización Muro, también agradeciendo al Rockhout Roxy ahí en Puerto Vallarta, vámonos de fiesta donde estamos cómodamente sentados y el buen takomer. Vamos entonces a un corte y regresamos. La Canica presenta Canica Stream Radio, plataforma donde puedes escuchar música alternativa tapatía de todos los tiempos, de todos los géneros. iHeat Radio abre las puertas a esta propuesta de música de Guadalajara para el mundo. Canica Stream Radio, donde confluyen las nuevas bandas, los consagrados y todos los que en Guadalajara hacen música. Te invitamos a escuchar Canica Stream Radio. Y bien, regresamos, nos quedamos con esta pregunta pendiente con Minerva. Minerva, ¿cuáles son los con lo que luchas en cada evento para que salga todo favorable? ¿Qué son los en contras que te encuentras? Ay, pues son muchas cosas. Pues para empezar las acreditaciones porque se hace una lista previa y hay que respetarla, pero siempre llega el que no se registró a tiempo, los que llegaron tarde y ya te mueven todos los horarios. Ya dentro, como comentaba mi compañero de seguridad, de que les das las reglas a los medios y más a los de foto o video, que tienen que estar cierto tiempo en el front del escenario para tomar fotos o video y no las obedecen y que quieren todo y en especial como algunos medios parece que no van a trabajar, o sea, muy pocos son contados, entonces tienes que estar como, o sea, todos parejos, todos clubes, todos rabones, entonces como que los que piensan que es como las bandas que piensan que ya les da la oportunidad de estar y ya se creen en la octava maravilla, se escucha mal, pero quieren hacer y deshacer y se quieren comparar con los que ya tienen años trabajando o de un periódico o de una televisora y quieren ir a catorrear y es así como estarlos como niñera, ¿no? y estarlos atendiendo a todos y por parte de los artistas pues ya sabes, pues si son muy rockstars o que quedan en algo y luego que siempre no y estás así como, vas y les dices a los medios, espérame un poquito, ahorita viene el artista y luego vas con el artista, ya está, sí, dame cinco minutos, no, pues que ya viene y así te traen, vuelta y vuelta, pero pues es parte del show y siempre tienes que quedar bien con todos, con todos, tratar de complacer así sea, unos pequeños detalles para cualquier medio, ya sea un medio muy famoso o otro que apenas vaya comenzando, particularmente sí me gusta atenderlos, pero sí doy como prioridades, entonces ahí es donde ya de repente todos se te echan encima, pero pues no puedes quedar al final bien con todos, pero tratas de hacerlo, pero eso es, nada más, y el orden, la organización, que les das como las reglas y luego quieren hacer y deshacer y se van por otro lado, de repente ya vas, los ves atrás de camerinos o buscando al artista o no sé, pero pues es estar cuidándolos, ¿no? como, como niñeros, como niñera, ajá. Dometo, en su caso, ¿contra qué lucha usted exigencias, particularidades? Mira, en mi caso no es mucho, porque ya cuando el artista llega, yo ya hace 10 horas que me fui o un día que ya no estuve ahí, yo lo único que el problema que presento es con que una persona pide un mobiliario y no le gusta y cámbiamelo y vuélvanlo a cambiar, pero en sí, si lo puedes hacer, adelante, dejas contendo a todo el mundo, en ese aspecto no hay gran problema para mí. Humberto, ¿tú cómo sientes ahorita con toda esta contingencia, con todo esto? ¿Qué es lo que crees que viene para el mundo de la música desde tu perspectiva como lo que haces? Pues, yo siento que para los artistas viene difícil, tanto para toda la gente que elaboramos en un concierto o en un partido o lo que sea, pues ahorita está dando el caso por los partidos que a puerta cerrada ya se afecta en lo monetario a todos, pues desde que no hay vendedores no se pide tanto personal de seguridad, la gente de los alrededores de la vendimia, o sea, se viene muy difícil, se está viviendo muy difícil y seguirá, yo pienso, hasta el año 2021 que se va, esperemos, se regularice todo, pero sí, también las bandas, yo pienso que deben de poner de su parte para cobrar, yo creo, un poco menos para así el público que en esta crisis pueda acercarse más a tanto en los conciertos en carro, no sé cómo se vaya a dar, pero sí, la veo difícil. Tú Gisela, con tu experiencia y todo eso, ¿qué crees que, cómo se van a poner los camotazos? No manches, va a haber, ya hay un cambio muy fuerte y sobre todo, por ejemplo, lo que mencionabas es verdad, los grupos que están arriba tendrán que buscar la manera de abaratarse para poder seguir trabajando, los que están abajo, los que están en una escena muy under, muy independiente, pues van a tener más que nunca solicitar y buscar herramientas virtuales porque es la única manera que van a tener por el momento de estar teniendo una constante rotación, una presencia, por otro lado, yo me he dado, obviamente, no todos los ingresos de aquellos venues están muertos, no hay ingresos ahorita y quién sabe hasta cuándo se va a medio regularizar el asunto, entonces, hay que buscar muchas otras posibilidades, en mi caso está saliendo mucho más trabajo de contenidos visuales donde estoy haciendo voces para comerciales, la gente está buscando mucho como ese tipo de cosas, creo entonces que la escena independiente o la escena artística en general tendrá que buscar ahora colectivos que tengan que ver mucho con esos movimientos que se están dando de forma visual a manera virtual, por ejemplo. En tu caso Minerva, en tu experiencia ¿cómo crees que se va a poner esto de la música? Pues yo creo, no sé qué venga pero creo que será un cambio súper radical que a todos nos va como a voltear desde los productores, bandas, los que rentan el escenario, los que rentan el inmobiliario, los que hacemos logística, los productores, los de seguridad, a todos, yo creo que nos van a cambiar las formas de trabajar, las reglas, yo creo que las formas de ganar dinero y también las bandas se van a tener que acoplar a este cambio que creo que son las más difíciles porque pues de ahí parte todo. Entonces, yo espero que también para el 2021 ya tengamos una idea de cómo se va a trabajar que ahorita como comentaban son como los en auto, los conciertos en auto con el concepto de autocinema y aprovechan para hacer los conciertos. En la Ciudad de México ya comenzaron y en Toluca, aquí en Guadalajara no he visto algo pero ya se está planeando empezar a hacer algo de ese tipo porque en venues cerrados pues lo dudo mucho al menos que tengan como las medidas que aún no sabemos cuáles necesarias de seguridad y de sanidad de, perdón, ay se me trabó la lengua. Sanitización de esas cuestiones. Sí, entonces, así lo veo yo, no sé qué vaya a pasar pero también lo veo como del lado de que por el momento todo es digital, todo. Don Beto, usted como dice 40 años ya en este rollo nunca habíamos vivido algo así habíamos vivido crisis o cosas pero nunca algo así ¿cómo ve usted que se va que se viene este rollo en la industria de la música? Mira, viene muy difícil por la falta del apoyo gubernamental fuimos los primeros en dejar de trabajar y seremos los últimos en empezar a trabajar desgraciadamente no le interesamos a ni nuestro gobierno para nada pero viendo por el lado positivo los buenos se están preparando y son mejor aún desgraciadamente los malitos van a ser peor aún que cuando empezó la pandemia Sí, yo veo como una limpia de repente ahí este general y bueno no todo es este digo no todo es drama ni nada pero quisiera que me platicaran en su caso algún artista o alguna situación de mucha exigencia de mucha bueno yo le llamo como algún artista que sí que traiga algo que te haga la vida imposible luego ya no nos contratan mejor los de la bendita son los que híjole eso es de la bendita sobre todo por las fans que se les hace no es difícil controlar al Nachito a lo mejor sin mencionar artista alguna exigencia o algo así que digas que te haya sacado de tu zona que ya tienes controlado los conciertos de niños eso sí que a mí se me o los de los galanes que nos dicen primero el manager vas a llegar hasta tal punto pero ellos ya empiezan y en ocasiones acceden y se van más allá de la zona o en ocasiones ni siquiera nos llegan o en una firma de autógrafos se supone que nos deben de deben de colaborar con el público con los fans que están esperándolos y hola adiós o sea si están de malas ya terminaron el concierto pues lógico cansados no sé ya ellos sabrán pero se retiran ni siquiera y nos dejan ahí con toda la gente formada inclusive ya han pagado por ese ese plus que que da el boleto y una firma y nos dejan ahí con con la gente y el problema pues es para nosotros con tener a 300 400 personas ya el empresario se fue casi el artista y nosotros nos quedamos con el problema y y es lo difícil eso es lo el incumplimiento se ponen duras sí mucho tú Gis cuéntanos alguna experiencia pues mira si se trata de cuando trabajas en un venue uno de los inconvenientes nuevamente el rockstarismo porque al principio puedes toparte con que sí todos trabajaremos en conjunto y haremos equipo y de repente uno de esos proyectos no pero es que porque yo llego y yo sé que va a venir gente sí pero necesitamos que sigas el protocolo no no la gente va a llegar tú no te preocupes tienes que colaborar tenemos que hacer un asunto de promoción etcétera situaciones que luego como que sí te llegan a dar dolores de cabeza en el programa lo único que ha sucedido es cuando alguien me estuvo insistiendo con esa fecha de entrevista y al final simplemente ya ni siquiera se presentó esas cosas me desesperan porque he tenido que decirle a muchas otras propuestas no espérate es que tengo ocupado ya hasta tal tiempo y así y pasa el tiempo y ese grupo o ese artista que simplemente ni canceló después me vuelve a buscar porque quiere otra vez fecha como si nada esas cositas sí son un poco molestas ¿algún nombre en especial? no no te diré nombre sí sí pero no puede Minerva yo creo que tú tienes muchas de estas ay sí con todas las bandas en los programas pasados decían varios compañeros de ustedes que el vocalista eso es es una patada no sé siempre así en tu caso me imagino que te haber tocado muchas historias hay muchos artistas que ya tienes su agenda obviamente porque ellos la autorizaron y a la mera hora no contesta o se desaparecen y uno está así de ¿qué digo? por ejemplo en tu caso si es entrevista ¿qué le digo? ¿qué excusa? es por eso que estás haciendo un curso de voces para cuando no o no sé o que no quieren salir que por su catering o porque quieren la valla de tal forma o porque quieren alfombra roja o no sé cosas así ¿no? ¿algún caso así que haya sido desesperante que te haya metido en muchos aprietos? pues como en festivales en festivales donde todos todas las bandas y más las metaleras o rockeras son como los más rockstar están compitiendo entre ellos que porque yo no me voy aunque esté ya en los horarios yo no quiero subir antes que ellos al escenario porque yo nuestra banda es más grande y no sé qué y tú así sí pero ya entonces si ya te quieres subir entonces estás moviendo todo el horario todo o sea lo de si tenías meet and greet si tenías rueda de prensa si tenías las demás bandas que se retrasaron que porque se pusieron borrachos y los buenos no sé qué no llegaron no creo que pase eso no 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 y cosas así y tú ya tienes todo organizado y pues que ya vienen sí pero que siempre no llegaron no pues que no quiero hacer los firmas autógrafos este si no está esto esto y esto así pues es que que estuviéramos en el que galaxia aquí no existe eso domingo alguna exigencia que le hayan metido en aprietos mira ha pasado con esas agrupaciones que por producto de la publicidad o de la casualidad llegan a un buen nivel se sienten ya dueños del mundo y te exigen lo que no lo que no valen la mera verdad afortunadamente pues no duran mucho arriba por la falta de profesionalismo sin decir nombres porque yo ya se los he dicho en su cara o sea no creas que me he quedado callado pero bueno prefiero aquí dejarlo por la paz pero ya saben a quien me refiero yo no pero ya me dirá ahorita que cortemos vamos a ir a un corte dando las gracias a Roxy Rockhouse ahí en Puerto Vallarta a vámonos de fiesta bello mobiliario acá de Don Beto y a el como es el buen tacomer que también ahorita ya nos refinamos unos tacos deliciosos vamos a hacer un corte musical les invito a ver esta cápsula ahorita regresamos escucha Canica Stream Radio desde tu celular tablet o computadora es simple estás a un clic de distancia uno descarga la app gratuita desde la tienda de aplicaciones de tu celular o tablet ya sea iOS o Android si estás en tu computadora ingresa iHeart.com en el buscador escribe Canica Stream Radio da clic en el botón de play y listo así de fácil escucharás música y bien regresamos a este tercer y último bloque Humberto tú que piensas de esto de los conciertos autoconciertos y de los live session que están haciendo las bandas pues por ahorita es una buena opción siento que por ejemplo los conciertos tipo autocinema la gente pues no va a poder expresarse como debiera pero ahorita es un acercamiento ya con el artista es una buena opción lo siento yo una herramienta temporal ¿no? así es la mejor herramienta temporal para mí por ahorita tú Gisela ¿cómo ves esta cuestión? pues no sé mira con respecto a este tipo de autoconciertos aún no sé digo también habrá que esperar cómo reacciona el mundo políticamente porque mucho depende de eso para ver cómo se va a dar lo siguiente de la pandemia y cómo entonces se van a estar tomando medidas etcétera pero mientras tanto pues si da resultados y si a los productores a los inversionistas les va a generar ganancia pues qué bueno ojalá y continúen y que se hagan más ¿no? con respecto a las live sessions me parecen muy chidas porque creo que se logra una interacción interesante con el público creo que esta es la manera como entonces las propuestas hablando de la escena independiente ¿cómo estas propuestas pueden lograr ahorita generar más fans más seguidores para que si en su momento se comienzan a reactivar eventos y demás pues ellos ya tal vez pudieron lograr una buena cantidad de gente que los vaya a seguir también ya físicamente me parece que es una buena herramienta para hacer generar más audiencia para los grupos se oyen ahí como muchos comentarios de no va a funcionar y todo pero como dice Humberto en mi punto creo que es algo que deben de hacer ahorita para que de eso estar inactivos ¿tú cómo la ves Minerva? ¿habrá muchos que te pidan acreditaciones para ir al autoconcierto? si se animan a salir sí y depende de las medidas que nos den las reglas cuántos y de a cómo cómo vamos a acomodarlos los tenemos que coordinar con los de seguridad y no sé las conferencias de prensa yo creo que serán así ¿no? cada metro una silla no sé qué venga pero me imagino vi una noticia no recuerdo en qué país que ya comenzaron con los conciertos y son tarimitas como VIP pero para dos o cuatro personas pero no sé cómo si puedan realizarlo también aquí en México ¿tú asistirías a uno o has comprado un concierto en línea? concierto en línea no lo he comprado no pero sé que es lo que viene creo que no va a quedar otra opción por lo pronto y usted Don Beto después de 40 años de haber vivido tantas cosas ¿cómo ve este tipo de situaciones? digo tanto como ir al autocinema a ver un concierto o un grupo o ver un concierto en la pantalla mira los autoconciertos es una buena opción para empezar nuevamente con esto aunque todos quisiéramos ver al artista a la banda lo más cerca posible desafortunadamente es una cosa que no se va a dar sería muy buena opción para empezar y en cuanto a los conciertos en línea pues sí esa se me hace una mejor opción todavía porque la puedes ver como dicen desde la comunidad de tu hogar aunque se pierda todo lo demás pero seguimos mira cuando aquel artista te gusta es algo buenísimo oye Humberto como platicaba Gisela como dice la historia que Guadalajara era la capital del rock ¿tú crees que Guadalajara es la capital del rock? Sí sigue siendo yo creo que sí ya peleamos con Monterrey pero sí yo creo que sigue ¿tú Gisela? es que es una tenemos un estado grandísimo y hay obviamente siempre ha habido como una inclinación muy fuerte a estar creando música sí creo que es un si no la más importante definitivo debe ser entre las dos mejores sin lugar a dudas ¿tú cómo ves Mines? ¿sí es la capital del rock? ¿sigue siendo la capital del rock? Yo creo que un tiempo fue y ahorita ya no y ahorita hay Chile Moli y Pózale pero sí tenemos muchos músicos o sea de buena calidad pero así 100% rockera yo creo que un tiempo fue pero nos sigue ganando la Ciudad de México ¿no? y algo como en su tiempo fue Monterrey también ¿no? también Guadalajara le va ganando pero nos sigue ganando la Ciudad de México ¿Usted don Beto qué dice? Yo siento que últimamente ha habido cierta restricción para el rock sin decir qué gobierno ni nada pero creo que no han dado no se necesita que den apoyo sino que te den la libertad de poder hacer los eventos y no los ha habido y bueno yo lo que he aprendido en estos programas es que toda la comunidad detrás de un concierto es como dicen una hermandad que da soporte a un grupo ¿no? a un espectáculo ¿tú qué consejo les das o qué les puedes dar desde tu experiencia y desde tu perspectiva a toda esta gente que está involucrada en el medio de la música? pues con respecto a lo de la actualidad que aguantemos que esto va a pasar poco a poco ya en nuestro caso ya estamos teniendo gracias a Dios trabajo con los partidos de fútbol también no conciertos pero si ya nos estamos moviendo que aguantemos pues no queda de otra y buscarle por otro lado en lo que pasa todo esto no quedarnos esperando que no esperar también que el gobierno llegue y nos diga ten ahí te va eso porque no lo va a hacer hay que movernos hay que luchar sea de nuestro género u otra cosa pero movernos ¿tú Gis? bueno con respecto también a la pregunta anterior haciendo un poco más para mi gusto el punto de no creo que exista una capital del rock ya ni aquí ni en México ni en Monterrey ni en ningún lado porque finalmente hay tantos estilos de música que se han creado en esta escena independiente y algunos han generado incluso más audiencia que otros el rock ha quedado desbancado por lejos creo que ahorita tenemos la música urbana como número uno fuertísima yo por lo menos en mi programa tengo mínimo unas dos veces al mes seguro que voy a tener algún invitado que tú te das cuenta en lo que están haciendo mínimo por video tienen 50 mil 80 mil vistas y en el rock te topas talentazos y no llegan ni a 100 y es increíble bueno qué bonito cuando llegan esas 500 está difícil pero bueno aquí para cualquier propuesta finalmente pues si están haciendo música les gusta el estilo que sea y quieren y están pues trabajando en esta contingencia pues igual seguir adelante de una u otra va a pasar y creo que pues esto va a tener muy buena escuela para lo que siga finalmente eso la enseñanza nos debe dejar algo si no estamos medio mal tú Minerva en cuanto a la música en cuanto a todo todo en general pues como dijo Gis también en cuanto al rock pues ya en cualquier ciudad hay bandas buenas lo que pasa es que se van a vivir a la ciudad de México o vienen a Guadalajara o se van al norte pero también en el norte hay mucho talento rockero metalero todas las ciudades ya no es como ponerle etiqueta la ciudad del rock no o sea más bien se vienen a Guadalajara a vivir porque ven más oportunidades aquí o quieren estar en la ciudad de México porque ya estaba todo los medios los grandes conciertos los festivales pero sí estoy de acuerdo en que ya vienen nuevas tendencias que ahorita están están ya de moda con o sin concierto y de forma digital o sea ellos adquirieron sus fans de forma digital por ejemplo hay artistas urbanos de otros países otras ciudades que vienen a México o a nuestra ciudad y ya los conocen y yo digo así a mi edad yo no los conozco pero mi hija sí los conoce o mi hermanita sí los conoce o sea y es donde te das cuenta y mides de que como los youtubers y todos los que están en internet en el ciberespacio ahí es cuando te das cuenta que ya no sobrepasaron ya el rock no es como lo mismo que antes ya hay más más cosas y usted no me toca mensaje le daría a toda esa gente que está atrás de la música en esta contingencia mira aguantar porque no nos queda de otra pero aparte de ya que se reactiva todo esto es una profesión muy difícil en sí todo lo relacionado a la música sumamente difícil se gana bien yo lo que les digo es cuiden su dinero para que vivan bien en un futuro porque desafortunadamente en cuanto lo ganan lo desaparecen es difícil este trabajo es de los más pesados que yo escuchaba los artes decir ay que una profesión muy difícil sí, sí lo es sí lo es sumamente difícil pero así como lo es difícil te da muchas satisfacciones y también te da buen dinero y más si lo cuidas te da más satisfacciones todavía sí, exacto no es como salir de trabajar a las 7 y me voy a mi casa no es algo que no hay horario no, a veces son eventos de 24 horas de 18 horas de 30 horas a mí ya había tocado ese tipo de eventos y los haces con gusto y vuelves al siguiente día duermes 2, 3 horas y vuelves con el mismo gusto con las mismas ganas hasta con más ganas de trabajar es lo satisfactorio de esto exacto y eso renunciar muchas veces a cosas familiares renunciar a muchos a eventos familiares al cumpleaños a la boda de X pariente a todo eso renunciar para pues llevar algo a la casa pero algo que te da satisfacción exacto pues esto es lo que hay detrás de la música este es nuestro quinto programa y bueno ¿quieren agregar algo muchachos? algo que quieran agregar de algún mensaje para que la gente sepa qué es lo que hay detrás de la música mucho trabajo como comentabas mucho trabajo sacrificio sudor hay lágrimas de todo que el público no lo ve y que es un esfuerzo de toda la producción que no nada más son los artistas sino que monta el escenario los ingenieros los técnicos los de seguridad tienes mucho trabajo de los medios de comunicación para hacer la promoción y que debemos de valorarlo más este porque en Guadalajara principalmente eso sí no somos la capital del rock pero sí somos los de que ay no yo por qué voy a pagar un boleto mejor lo consigo gratis o voy deja ver quién me lo regala o véndemelo más barato si aquí está 100% comprobado que no valoran el trabajo de los de los que hacen música o de los que producen conciertos porque no quieren pagar o sea si este mismo evento te lo llevas a otra ciudad y ahí comparas porque acá jalo más gente y acá no pues si tiene muchos fans pues porque no quiero pagar porque ajá porque sentimos que no nos merece ese artista o sea nos gusta pero no voy a pagar por ir a verlo yo creo que es un punto bastante interesante y de hecho el el trasfondo de este programa porque sabes en realidad es como la política nadie tenía conocimiento de lo que sucedía o que no nada más dependía de un presidente sino de toda una cantidad de diputados bla 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 tanta cosa y que ahora México ha logrado en México existe una gran cantidad ya de gente informada de cómo funciona la política antes era imposible falta esa parte en la música falta esa parte en todo lo que es la producción desde el desde el jala cables hasta allá al final final que tú ves y que todo el mundo piensa que solo es el artista claro que no o sea es un sinfín de gente la que pasa lo que mencionaba Mine todos los invitados que ustedes han tenido cada programa ojalá que que el público que es quien finalmente es el principal porque es el que asiste pero ojalá se dieran cuenta de ese trabajo tan enorme para que ellos se lleven ese buen momento que se lleva que lograron o sea esa fiesta que vivieron es un trabajar exacto Humberto ¿algo que quieras agregar? pues coincido con ellas es una infinidad de trabajo lo que se hace no de una semana meses meses atrás cansancio no ves a la familia llegas estresado no es a veces mal pagado porque hasta después nos pagan o cosas así pero la satisfacción de ver al final de un evento que todo salió bien que en saldo blanco que se divirtió la gente hasta uno porque pues también es un ojo al gato y otro al garabato y más cuando es alguna banda que nos gusta pero sí a mí me da mucha satisfacción y considero toda la gente compañero o sea muchos hermandad con empresarios productores ingenieros de iluminación o sea ya un grupo de años trabajando y es muy muy padre muy satisfactorio pues bueno esta es la gente que está atrás de la música como atrás de este programa está ahí Nico García y está por ahí Quique nos vamos a a despedir no sin antes darle las gracias al Roxy Rock House ahí en Puerto Vallarta si quieren echar unas cervecitas unos vinos y escuchar buen rock and roll en el Rock House en el Roxy es el lugar en Vallarta también le damos las gracias a vámonos de fiesta mobiliario acá de Don Beto cómodamente sentados y el Buenta Comer que también ahorita nos dieron un buen pipirín y bueno esto fue todo por hoy nos vemos en la próxima esto es lo que hay detrás de la música Organización Muro y La Canica presentan hasta la próxima alternativa tapatía de todos los tiempos y todos los géneros recuerda La Canica vive en iHeart Radio La Canica vive